A su vera si una niña, como andamos de salud, le tengo tanto cariño, quisiera hablarle de tú. ¿De tú? Se llama Rosa Manuela, Rosario Reglao Milán, tu vida es una novela que anda buscando al final. No me empiece a contar. No me empiece a contar. Si ahora de aquellos tiempos del lavado y la caja, hay que hacer un monumento y nadie te ha hecho nada. Señora, qué guapa esa, Dolores Ana María, Carmen Concha Saúlea. Qué guapa está todavía, con bucana escamada. ¡Ole, ole, 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 ole! ¡Oye, cómo ha sacado la voz, no! ¡Vamos! ¡Pero bueno! ¡Ole, ole, 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 ¡Ole! ¿Tú qué edad tienes? Siete Ponte el micro ¿Tú tienes siete años? ¿De dónde vienes? No, tienes De Sevilla Diecisiete años, te lo digo yo ¿Y esa sevillana tan bonita la has cantado? Pues son de los ecos de Rocío Vale ¿Y tú qué más cantas? Pues yo canto también flamenco y canto muchas más cosas Tú eres muy sentida, ¿no? Muchas más cosas Sí ¿Y cómo te llamas? Nazaret Ay, Nazaret Que me he muerto contigo Que estoy muy contenta Porque estás con Vanessa ¡Ay! Ven aquí, dame un besito Ay, qué bonita Y cómo has cantado Pero ¿y de dónde has sacado tú esa voz tan grande, Dios mío? ¿Eh? Nazaret, dame un beso Ay, qué actuación más bonita Qué pedazo de artista, por Dios Dame un beso y un abrazo, por favor Y por la Virgen Ay, 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 ay Ay, ay, menos mal ¿Cómo haces tú para tener dos voces? Una pequeñita así que de repente... Pues no lo sé, la verdad Pues te sale del corazón, ¿verdad? Sí Madre mía, mi vida Qué bien lo has hecho, madre mía Ya estás en la voz Un aplauso fuerte Muy bien Vamos a disfrutar mucho contigo, mi vida Qué bien Está guapísima, además Yo tengo una chaqueta como tu peto Igual Estás contenta, mi vida Que ya estás aquí Y nos vas a cantar de todo Y vamos a disfrutar contigo un montón Gracias, mi vida Gracias, corazón Muy bien Felicidades, eh Venga Gracias, mi vida 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 Gracias, mi vida